Hola Nakama, aquí Fuanza de viaje y hoy vamos a estar reaccionando al primer capítulo de Tenten Kakumei o también conocido como The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady así que pues yo creo que la primera forma de decirlo está más fácil pero en general este es un anime que ustedes hayan votado mucho para que lo traiga al canal así que el día de hoy pienso revisar el primer capítulo a ver más o menos qué es lo que nos ofrece y pues de ahí veré si continuamos con otros capítulos y si en definitiva se queda en el canal ya que como saben estoy cubriendo varios animes entonces igual voy a estar revisando cuáles definitivamente voy a seguir y cuáles no pero bueno pues ya veremos qué pasa al final, espero que por ahora disfruten mucho de esta reacción y ahora sí, vamos para allá Es una pelea de fondo se la ve en aprietos y no la veo tan habilidad, o sea, no sé, pero no pareciera parece que es todo lo contrario que pensé pues sí resulta que sí es habilidad, o sea llevarse mi botín pues lo estaba acumulando entonces ahora lo hizo facilito ya cuando dijo eso como que me lo empecé a imaginar ¿cómo se llama? y voy a un poquito torpe mira nada más la princesa ladrona de la casa princesa saqueadora bueno, le gustan las recompensas eso ya lo podemos ver me quiero hacer su nombre precio justo win-win bueno, ya me está gustando de entrada así que es un buen principio ¿es princesa? ah, creo que sí lo dijeron pero no sé por qué no lo asimilé es cine eso dijo no puede usar magia ¿es por ser reencarnada en ese mundo o qué? ¿será el papá? ¿el rey? ¿el hermano? bueno, imagínense que se aparece así anís anís fía te van a condenar se va a escapar parece que sea una bestia fuerte magialogía o sea que igual se la ha ingeniado muy bien incendió la mitad del palacio ¡así! es una bestia fuerte y ¡así! 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 Algo quiere decir Pero se la está aguantando Se le antojo aprender a volar ¿Los recuerdos de su vida pasada? O sea, pero si los recuerdo Los recordó en ese momento Se acababa de acordar ¿Cómo lo habrá hecho? Bueno, pero con esa escoba podía Que sea un poquito ¿Pero y no lo hizo antes? Se iba como flotando así Ah, bueno Se puso Se puso Pero no creo que ella sea La genio Que sale en el título O sea, tiendo que va a haber otra chica Que se va a encontrar en el capítulo Tilti Ah, para eso está Pusiendo los materiales Medicina La potencia supongo Quizás, pero ¿Qué más puede hacer realmente? Bueno, sí Depende de qué tan relevante Se hace en este mundo Hay otras obras Que la magia es fundamental Pero ya quiere volar nada más A los demás Se le entendía que volar Es para ella, ¿no? Ah, ok Eso es lo que pasaba Y que ya tampoco puede Lo más seguro es que solo La nobleza pueda Usar magia aquí O al menos Ser los más habiliosos Se va a casar Magenta ¿Puede volar? Ella, debe ser ella Me parece Haber visto un cabello blanco Bonito Supongo que será de ellas dos La historia Ahí está Se llamaba Magenta, ¿no? Magenta Y Anis ¿Por qué no le voy a decir Anis? Ni la mira No le voy a decir Anis No sé si lo piensa realmente o lo disimula bien ¿Eufilia? Parece que es mitad mitad lo que dijo Pues buena relación no tiene, ya estoy viendo ¿Confianza? Técnicamente ni se van a ver casi Pensé que el hermano era más buena gente, pero No parece así Debería haber lanzado la mesa encima, me trata así Teco-san ¿Cuál es la pregunta? Este tipo Supongo que le interesa a ella La otra chica Este tipo Ya se me cayó Se le va el presupuesto Y después vas al rey, ¿no? Me ríe derecho al trono Esto es bueno, la verdad Tampoco le interesa Veamos, veamos Grande Ilea Se termina cayendo Como vimos antes A ver Pero... A ver, subió bastante Y en la caída Ya me imaginaba algo así Bueno, caída como tal Tampoco es Pero... ¿Dónde va a terminar ahora? Obviamente chocando contra ella Tan tóxica Pobrecita Además que tiene que aguantarlo ese tipo Y ahora tiene mala reputación por él Ah, el duque Era el duque magenta Oye, este tipo No sé si lo hace A propósito Si de verdad le interesa a esa chica Quizás la mitad a mitad también ¿Y puede hacer eso? ¿No depende de los padres? ¿Atrocidades? Pues sí Solo se lo dijo Tampoco es que pelearon Ya sabía yo Que iba a tener que intentar eso Eso lo dijo él mismo en la tarde ¿A qué se refiere? ¿Qué? No creo Pues sí Pero son reales las acusaciones o no Su reacción parece que no La dejó pésimo Pobrecita ¿Por qué la quiero humillar tanto? O sea, está bien que no le interese O no le guste Pero En algún momento Tiene que pasar Está bien Está bien Bien dicho Su amante Más o menos Más o menos Más o menos Oh, la vio llorar Y así hizo la idea Pero respondan Se va a casar con ella ¿Y se podrá? ¿Y se podrá? Literalmente se la está llevando Tal como hubiese hecho Mi abuelito Bueno, sabemos que la escoba Sí sirve Bien hecho Porque el hermano Está odioso Solo espero que no se caigan A ver Pero no tenía nada Se puso profundo el asunto Es verdad Es la princesa saqueadora Pero es que Como lo dice Parece como mascota Más que otra cosa Tenerte Y bueno Esto ha sido todo Por mi reacción A este primer capítulo Y la verdad Me pareció un Buen capítulo Para ser introductorio De la historia Por supuesto que no nos cuentan mucho No sabemos qué cosas van a afrontar Los protagonistas Pero cumplió En el hecho De presentarnos Más o menos La historia Presentarnos A los personajes Más o menos El problema Que enfrentan En ese momento Y también Como que ya Dejarnos una idea De hacia dónde va a ir Sin decirnos de más Porque bueno En este caso Nos presentan A Anisfia Creo que se llama Yo le voy a decir Anis Porque no me quiero estar Complicando con su nombre Y es más fácil Y también luego Nos presentan A Eufy También es Eufilia Pero también va a ser Eufy Porque es más fácil Anis y Eufy Las cuales en este caso Nuestra protagonista Podemos ver que es Alguien que reencarnó En este mundo Que tiene ciertos recuerdos De su vida pasada Pero que nació Sin el don De poder usar magia En un mundo En el que ella Debería poder usar magia Como dije en el capítulo Hay que ver Qué tan importante Realmente sería Poder usar magia Para ese mundo Pero por lo menos Hasta ahora Pareciera que No es tan relevante Sin embargo Ella se enfrasca En poder como Conseguir La magia De sus propios medios Lo cual está Bastante interesante Porque Vemos que ella es fuerte Es capaz de enfrentar A muchas cosas Que muchos no pueden Es decir Que se ha esforzado Durante toda su vida Hasta ahora Y de que tiene el sueño De poder lograr Conseguir esta magia Principalmente Para poder volar Aunque ya hemos visto Que en parte Lo está logrando Pero por otro lado Tenemos a Elfi Que pues Es más bien Su caso contrario Quien sí tiene Todo eso Pero parece que Le falta algo más Entonces supongo Que por ahí Es donde empezaron A complementarse Pero de ella Igual no sabemos Mucho Que tanto Lo va a apoyar Si es que Como el título Dice Es una genio Supongo que Le ayudará A descubrir cosas A mejorar Otros conceptos Que tenga Y así De sus inventos Pero algo Que me gustó Fue todo esto De la presentación De su relación Con el hermano De que el hermano Era un cretino Y la terminó dejando Esto de aquí Sería bueno Luego entender Por qué lo hicieron así O cuál es el propósito De un hermano Además de ser Solo un cretino Pero me gustó El hecho de que Pues la rechazaron Prácticamente la dejaron Ahí el matrimonio Y pues bueno Llegó Anis A como consolarla Porque la conoce De cuando eran niños Al parecer Y la tiene cierta admiración Por lo que vimos Un pequeño recuerdito Y pues la vio Dijo Tú no la quieres Presta pa' acá Diamante pa' el frío Así que puedo decir Que nuestra prota Está muy basada Me gustó mucho Como dijo que Ella era la princesa saqueadora Y literalmente Se la trepó al hombre Y se la llevó Así que como primer capítulo La verdad es que me gustó mucho La animación visual Está bastante bien Muy bonitos Las secuencias de pelea También estuvieron bastante bien Habría que ver Qué cosas dan después Pero en general Me gustó Por ahora me está convenciendo De su historia Y yo creo que puede llegar A ser muy buena Dependiendo de cómo siga Así que ahora me interesa Saber sus opiniones En cuanto a los personajes La historia Y sus expectativas De este anime Como siempre saben Que me interesa mucho Saber qué es lo que piensan Así que por favor Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo por el video Espero que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!